¿Qué es la construcción de la construcción? Esa imagen va a estar reposando sobre un ojo de agua, que significa un espejo o la pila bautismal. Además, la Virgen está a la izquierda del portal, dejando el debido espacio para que a la derecha esté el Creador. De tal manera que desde el momento en que el visitante, en un acto de profunda fe, se acerque al encuentro con la Divina Pastora, va a poder contemplarlo esta monumental obra alrededor, pero también podrá irse encontrando con las simbologías subyacentes que en ella existen, presidente. Excelente, bueno.